Y Colombia Transforma entregó la tarima del Fórum de los Libertadores a la Alcaldía de Arauca, allí se invirtieron más de mil millones de pesos para la recuperación de este escenario. La empresa Colombia Transforme hizo la entrega de la tarima del Fórum de los Libertadores a la Alcaldía del municipio de Arauca, también Cerámica Italia se unió para rescatar este escenario folclórico. Esto es una alianza que venimos haciendo con los de Colombia Transforma, con la Alcaldía Municipal y Cerámica Italia. Esto es un logro de tres entes que se unieron para rescatar un sitio ícono de nuestra población araucana como es el Fórum de los Libertadores. Hoy estamos haciendo la entrega a todas estas personas que se han hecho presentes, a la comunidad, a Colombia Transforma, a Cerámica Italia y a la Administración Municipal y a todos los ediles y a todos los presidentes de junta que han venido acá y al Consejo de la Cultura en el municipio de Arauca. Este es un sitio para el esparcimiento, para el teatro, para la poesía, para el canto, para que todos los jóvenes de Arauca vengan acá. El alcalde de Arauca, Benjamín Xocadagüí, aseguró que las entidades que están aledañas del Fórum de los Libertadores también pueden ayudar para cuidar el escenario. Lo estamos haciendo bajo un manto de responsabilidad civil donde todos los vecinos nuestros pues tienen que ayudar a que cuidemos estos sitios. Hombre, los sitios públicos no tienen por qué tener a un policía pues las 24 horas de cada día. Aquí hay unas instituciones que son, o sea, que tienen esos vigilantes que son como el Sena, que son la DIA, que son la color roja colombiana, el Simón Bolívar, que hagan esos patrullajes lo que les voy a pedir, pero que no dejemos que esto se lo tomen los venezolanos que están viniendo en forma masiva y que para nadie es un secreto que muchas veces se quedan aquí a dormir cerca a este sitio y que la mayoría de los parques de Arauca pues nos lo han agarrado para cocinar y como baños públicos. Por eso les he solicitado a los migrantes venezolanos que aquí los recibimos bien, que aquí los queremos, que aquí los hemos apoyado y que aquí pueden venir a comprar esos alimentos y que nos visiten, pero dentro de una condición de normalidad, de buen uso de las cosas, que los araucanos estamos, es para eso, para ser hermanos de los venezolanos, pero que necesitamos ser correspondidos también. Más de mil millones de pesos fueron invertidos en la recuperación del Fórum de los Libertadores de la capital araucana. Esta es una inversión de cerca de mil y pico millones que el municipio puso una parte, Colombia Transforma también y Cerámicas Italia también, esto es un esfuerzo de tres entes para darle esto como regalo a todos los araucanos, a nuestra juventud. El burgomaestre manifestó que se puede realizar limpieza a este escenario, pero no existen recursos para la seguridad del lugar. La limpieza sí, pues la podemos hacer, lo que no tengo es la plata, para la seguridad pues hombre, serían los únicos sitios públicos abiertos en nuestro país que tienen que tener a unos vigilantes y eso le cuesta mucho al edario público municipal, pues tres turnos acá están cerca de los 15 millones de pesos mensuales, al año más de 200 millones y yo como alcalde no tengo esos recursos. También se necesita la unión con Azcatidar, que es la asociación de los indígenas, para que los nativos no se tomen este escenario cultural. Yo pienso que Azcatidar tiene mucho que ver, por eso aquí lo que necesitamos es la unión y una buena cultura de todos los araucanos. Hombre, nuestros indígenas también son colombianos, son araucanos, entre todos tenemos que cuidar. Los indígenas también, por ejemplo, cuando están en sus asentamientos, ellos cuidan sus árboles, ellos cuidan sus casas, pues esta es una casa de ellos y que también tienen que aprender a cuidar. Los grupos de baile que diariamente realizan sus ensayos en la plazoleta de la alcaldía se podrían trasladar para el Fórum de los Libertadores. Yo pienso que aquí hay ideas que pueden nacer, por ejemplo, hoy en día uno mira que en Arauca hay una diversidad de los grupos musicales, hay música de Joropo, hay música ranchera, hay muchachos que hacen danza, pues vamos a ver si hablo con Isma, a ver si nos falta iluminación o algo acá. Esta noche voy a venir acá y los voy a invitar para ver si nos vamos tomando estos sitios con muy buenos principios, con muy buenas ideas para no entregárselos al microtráfico, a la delincuencia. Aquí tiene que estar la cultura y los jóvenes haciendo teatro y haciendo música y haciendo poesía. El Fórum de los Libertadores aparece una fotografía del narrador de coleo Ismael Tobar y una pareja de baile de Joropo.